Mi nombre es Fernando González y recién terminé de cumplir una sentencia de 15 años en una prisión federal de los Estados Unidos. Regresé a Cuba en febrero del 2014. Al momento de ser arrestados, en septiembre de 1998, nos encontrábamos en Estados Unidos, contribuyendo a detectar acciones terroristas que pudieran costar vidas tanto en Estados Unidos como en Cuba. Nosotros fuimos víctimas de un juicio injusto, así reconocido por organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, que en dos ocasiones, y más recientemente en marzo de este año, emitió un documento en el que explica las razones por las cuales considera que era imposible que nosotros recibiéramos un juicio justo en la misma ciudad y en la misma área de las cuales parten los ataques terroristas contra Cuba. 15 años es demasiado tiempo. Nos hemos perdido momentos importantes de la familia, como el crecimiento de algunos de los niños, quienes recientemente conocimos, pues nacieron en ese tiempo y nos perdimos todo el proceso de nacimiento y crecimiento de esos niños. 15 años es demasiado tiempo. 15 años es un juicio de nacimiento y crecimiento de los niños. 15 años es un juicio de nacimiento y crecimiento de los niños. Nosotros recibimos una invitación como multisectorial contra la hidrofactura de Neuquén a participar dentro de una delegación que iba a estar compuesta por diferentes afectados y de diferentes partes del mundo por los desarrollos extractivistas. Más que nada los organizadores de esta marcha, que la marcha estaba convocada por 1.200 organizaciones, pero los organizadores eran unas 50 organizaciones y había un comité, dentro de ellos estaba una organización que se llamaba 350, que hizo esta propuesta de invitar a afectados de todo el mundo. Así como fuimos invitados nosotros para que se pueda conocer la realidad que está aconteciendo con el desarrollo de los no convencionales, tanto en Vaca Muerta como los desarrollos de Taik en las zonas urbanas o en las zonas semi-urbanas, porque eso también es importante destacar, que generalmente es lo menos conocido. Es decir, todo lo que está aconteciendo en los barrios entre Plotier y Neuquén es desarrollo de Taik, todo lo que está aconteciendo en Achen y con Estación Fernández Oro es desarrollo de Taik. Entonces es importante porque generalmente queda como que el mundo de los no convencionales está solamente en Vaca Muerta y en Loma Campana. No, hay desarrollos que se están dando también y que son tan peligrosos como los de Vaca Muerta, producto de que están en las ciudades. Esto es lo que nosotros fuimos a contar a Estados Unidos, a Nueva York. Esta es la invitación que nos hicieron y ya te digo, Habían sectores afectados de las islas Vanuatu, de Filipinas, de Senegal, de Sudán, de Turquía, Polonia, Perú. Éramos 14 embajadores climáticos, fue como nos nombraron allá, que fuimos los que fuimos relatando en medios de comunicación, en medios de comunicación muy masivos, en los canales de televisión de Estados Unidos y también en diferentes paneles. Tuvimos una semana que fue muy intensa, había días que teníamos dos paneles y que se hicieron en distintos lados, universidades, sindicatos, centros culturales y en todos lados fuimos contando lo que viene aconteciendo con el desarrollo de los no convencionales en Argentina, que desde ya es reciente y hacia afuera es desconocido. Por fuera de la industria todavía no se conoce qué es lo que está pasando en Argentina. Quizás alguien escuchó hablar, pero en lo general no es conocido Vaca Muerta, no se conoce cuáles son los desarrollos y quiénes son los que están llevando adelante y cómo llevaron a desarrollar los no convencionales en Argentina. Y uno ahí puede darse cuenta que la historia de Vaca Muerta es muy reciente, es muy muy reciente. Mirá que la marcha era una marcha climática, digamos, contra el cambio climático, era una marcha que estaba convocada desde sindicatos y organizaciones sociales, políticas y ambientales. Y son, digamos, todos esos espacios vienen trabajando el tema, conocen el tema y están altamente preocupados por la situación del cambio climático y el desarrollo extractivista, pero así todo, digamos, no tenían grandes conocimientos de lo que está aconteciendo en Vaca Muerta. Compartimos espacio con organizaciones y movimientos y coaliciones en contra del fracking, tanto de Nueva York como de Michigan, de Pensilvania. Compartimos varios paneles y lo que pudimos, o por lo menos lo que pude ver, es que son las mismas empresas, son las mismas prácticas, los mismos requerimientos que le hacen a los gobiernos para garantizar sus inversiones y, a diferencia de lo que nosotros hoy estamos viendo en Estados Unidos, el impacto es mucho más voraz porque tiene más años de desarrollo. Básicamente, el desarrollo masivo y no convencional es en Estados Unidos, casi todo data del 2005, teniendo en cuenta que nosotros estamos comenzando recién en el 2013, es como es muy reciente. Pero son las mismas cosas, digamos, lo que nosotros vemos acá, que es esta de las pérdidas de las pastillas radiactivas, esto de los derrames, las explosiones de los pozos, construir en zonas urbanas o periurbanas. Allá mostraban fotos de pozos de Chevron, donde estaban al lado de una escuela primaria. Y nosotros decíamos, bueno, acá pasa exactamente lo mismo, con la diferencia que la escuela primaria de Estados Unidos era una escuela primaria, digamos, toda muy bonita, muy linda, con una infraestructura bien armada, y la escuela primaria que nosotros tenemos para mostrar que queda en contraste con los pozos de Plus Petrol, es la escuela trailer, 100% trailer, y que lleva añares siendo trailer, inclusive esos trailers siendo alquilados. Entonces, como que uno nota que los estándares de vida de la sociedad norteamericana son mucho más altos, producto de la división mundial del trabajo, donde esa extracción, digamos, de recursos y ese saqueo que se hace de los países del sur, genera que en Estados Unidos haya un estándar de vida más alto, pero así todo, estas empresas que tienen esos comportamientos voraces en nuestro continente, en sus propias casas, también se comportan prácticamente de la misma manera. Con mayor cuidado, con mayor tecnología, pero el impacto del fracking en Estados Unidos es realmente grave. Hay zonas directamente en donde no se puede consumir agua potable y tiene que ser suministrada, traen el agua desde otro lado, cuando antes eran zonas muy ricas en cuencas, es decir, tenían ríos, tenían lagos, y hay desarrollado un sistema de parte de las organizaciones y de parte de la sociedad norteamericana que es muy similar, digamos, en términos también de respuesta a las que se dan en Argentina de manera incipiente. Es decir, en Argentina tenemos 30 municipios a nivel nacional que son libres de fracking, comenzando con el primer municipio que es muy cerca acá en Cinco Saltos. En Estados Unidos tenés ya estados, provincias, digamos, vendrían a ser completas, donde la hidrofractura o está en moratoria o directamente ha sido prohibida. Entonces, como que hay todo un desarrollo y un pensar de que la industria de esta manera no puede seguir explotando y sobre todo, más que nada, digamos, teniendo en cuenta de que ganan unas muy pocas empresas y las consecuencias prácticamente son irreversibles o que van a costar muchísimos años. Uno de los movimientos, por ejemplo, más grandes que pude observar es el de Nueva York Libre de Fracking, que es una zona urbana, pero hacia las afueras de Nueva York ya hay importantes reservorios y hay intereses de parte de las empresas de desarrollarlo. El Estado, digamos, de Nueva York ha salido fuertemente también casi a apoyar esta campaña de Libre de Fracking, pero ha sido una posición, digamos, rara en términos, porque también está en permanente tensión este mundo bipartidario norteamericano donde están los demócratas, están los republicanos y es la pelea, digamos, permanente que se reincludece en los procesos de elecciones. Por eso vimos a un Obama que fue a la cumbre climática llamada por la ONU en el marco de todos estos cuestionamientos. La marcha, digamos, volviendo más que a la actividad, fue muy importante, 340.000 personas en la calle. Además de eso, el día posterior se hizo una ocupación de Wall Street que, digamos, que vendría a ser como el centro financiero mundial que también tuvo una respuesta muy importante. Ahí fuimos invitados también a compartir con los presentes que es la mirada del sur. Aten es el sindicato de las trabajadoras y trabajadores de la educación. 31 años de lucha en defensa de la educación pública, los derechos laborales y salariales. Aten es el sindicato de Silvia Rogetti y de Carlos Fuente Alba. Junto a ellos, luchamos y por ellos seguimos reclamando justicia. ¡Gracias! 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 Nuestro pasado nos da orgullo. Nuestro presente es de transformación. Agrupación 27 de Junio Metro Neuquén 90.3